El divorcio estuvo envuelto en polémica, pues desde un principio, el divorcio estuvo en polémica. En el principio se dijo que Gabriel Soto habría engañado a Geraldine Bazán con una de sus compañeras de trabajo y todo apuntaba a que era Irina Baeva, sin embargo, al actor siempre lo negó, aunque poco tiempo después de la separación se destapó el romance entre estos últimos dos. A pesar de que fueron meses muy difíciles, ahora parece que Geraldine Bazán está mejor que nunca, pues a través de sus redes sociales comparte su día a día al lado de sus pequeñas y trabajando. En esta ocasión, Geraldine Bazán compartió un video en donde aparece bailando muy sensualmente al lado de otras bellas estrellas del mundo del espectáculo. Evidentemente los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y le dejaron decenas de halagos, haciendo referencia sobre todo a la espectacular figura que la despampanante actriz posee, a pesar de haber tenido dos embarazos. Es un hecho que Geraldine Bazán está superando muy bien el divorcio y ya hasta se le relacionó con un galán de telenovelas que supuestamente anda tras sus huesitos. Con información del Instagram de Geraldine Bazán anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.